Sí señor, la Inspección Municipal de Policía tiene dentro de sus funciones también y como parte complementaria de Administración Municipal hacer los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, los PISC y entre ellos pues está la intervención en el ornato y embellecimiento de sectores públicos como en este caso estamos acá en el sector de las granjas, en el parque central de las granjas haciendo el tema de ornato y embellecimiento aquí se trata es de que estos sitios públicos como su nombre lo indica pues poderlos tener presentables, ponerlos bonitos para que la comunidad los pueda utilizar más que todo por temas de seguridad y también de comodidad en estos eventos pues la Inspección Municipal de Policía se apoya también a otras instituciones como la empresa de servicios públicos que está encargada de venir a votar los elementos que hoy se originan, control urbano y espacio público la Policía Nacional y otras instituciones que en cada momento pues invitamos y el objetivo es poder hacer una especie de centralización de la Administración Municipal en estos espacios públicos para tenerlos pues bien presentados para toda la comunidad nosotros tenemos proyectado varios como el sector aquí de las villas hace poco hicimos la intervención en la Virgen que queda en la 16 con primera la calle perdón, calle 17 con primera hicimos también esa primera y tenemos proyectado hacer otros que vamos a hacerlo pues con más perigosidad hoy estamos realizando una actividad de embellecimiento del parque de la Cruz el parque de la Cruz es un parque emblemático del barrio Las Villas es un lugar especial donde se realizan misas, donde nos reunimos con la comunidad hacemos el trabajo con adulto mayor hay momentos donde hacemos como no tenemos junta sede comunal pues realizamos las asambleas y diferentes reuniones entonces es un espacio súper importante por eso es que hoy en conjunto con la inspección de policía con entidades, otras entidades pues de la alcaldía como empresa de servicios públicos y de comunidad en general estamos realizando un recogido, una recolección de basura, de hojas, de palos con el ánimo de ponerlo más bonito de lo que ya es invito a la comunidad para que venga y observe este espacio tan lindo y lo disfrute sobre todo también les quiero compartir y además de compartirles quiero es invitarlos a que generemos impacto ambiental haciendo actividades como por ejemplo mañana hemos sido nosotros seleccionados del barrio Las Villas este sector como un recorrido para avistamiento de aves de parte de una entidad que se llama Pau Colombia entonces ellos tienen una programación que inicia desde hoy y se ha compartido en las redes sociales desde hoy y mañana y el domingo dentro de ese recorrido nos incluyeron al barrio Las Villas por tener este espacio tan lindo entonces pues hemos sido elegidos bendecidos con esta selección también les quiero compartir que nosotros buscando estrategias para generar ese buen impacto ambiental hemos elegido hacer un proyecto que se llama Pacas Biodigestoras con este proyecto Pacas Biodigestoras lo que pretendemos es disminuir toda esa cantidad de basura que va al río y que genera más contaminación entonces todos los residuos orgánicos de las cocinas de nuestros alrededores acá de la vivienda los recogemos los ponemos en una caja de madera allí la pisamos luego le hemos puesto hojas de las que hoy estamos recogiendo las pisamos y apenas esté llena pues ella se va a convertir en abono y tierra para nuestros parcos que tanto necesitan esta es una actividad en la cual todas las personas de La Dorada podemos participar y aportar un granito de arena no ser el problema de la contaminación sino la solución de este fenómeno ambiental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!